Salud, Vida y Prosperidad. Un espacio diseñado especialmente para usted. Con entrevistas, anécdotas, historias, comentarios y testimonios que le cambiarán la vida. Bienvenidos a su programa Salud, Vida y Prosperidad. Hoy es un día muy especial porque tenemos la presencia de la doctora Liz Leo, que viene desde México. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Luigi, y encantada de estar aquí en Miami. Yo desde Tierras Mexicanas, pues encantada de estar en la Ciudad del Sol. Qué bueno. Doctora, ¿sabes que tenemos muchos televidentes que nos llaman, nos escriben y quieren saber este grave problema que viven los estadounidenses o la gente en el mundo de lo que es la artritis? ¿Qué nos pudiera decir usted de lo que es esa enfermedad como tal? Así es. De hecho, una enfermedad limitante, incapacitante en la mayoría de los casos. Este se caracteriza principalmente porque tienen mucha rigidez en articulaciones y muchísimo dolor. Eso les limita mucho la calidad de vida a las personas que lo padecen. Se caracteriza principalmente porque desde en la mañana tienen una rigidez generalizada en sus articulaciones y cuesta mucho trabajo poder empezar a hacer sus actividades diarias. Conforme van, como calentando, le decimos, calentando la articulación, conforme van teniendo un poquito de movimiento, empieza a ceder un poquito la rigidez y eso les ayuda a que tengan un poquito más de movilidad. Sin embargo, como te menciono, conforme va pasando el tiempo, esto puede llegar a ser limitante o incapacitante inclusivo. ¿Por qué? Por la deformidad que llega a generar en las articulaciones. Esto es una patología o es un padecimiento de componente autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmunológico, las células que defienden a nuestro cuerpo, comienzan a tener una alteración, están sensibilizadas de más y comienzan a reaccionar de una forma exagerada ante las mismas células del cuerpo. Entonces comienzan a atacar una célula inmunológica que está diseñada para defenderte, te comienzan a atacar y comienzan a hacerlo de una forma de una inflamación, una inflamación crónica y generalizada. ¿Y cómo las células madre nos pudieran ayudar contra este terrible fangelo? Ok, aquí la situación de las células madre, déjame te hago un pequeño preámbulo, yo soy parte de un comité científico internacional de la empresa STEMTech que se dedica precisamente a la nutrición de células madre adultas. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Sin embargo, en general, las células madre adultas son células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que ya están ahí de fábrica, que están diseñadas como mecanismos de reparación de nuestros tejidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer con esto? Esas células se encargan de que en cuanto ven un daño, ven a una célula disfuncional, pues que vayan y reemplacen a esa célula disfuncional, una célula que no está realizando sus funciones de una forma correcta y empiecen a hacer un proceso de regeneración. Si empieza a haber una deformidad, estamos hablando de que hay un daño en el músculo, hay un daño articular como tal ya en la estructura del hueso, hay daño en cartílagos, hay daño en ligamentos, toda la articulación, todo lo que le da movilidad a nuestras extremidades, a nuestras manos, comienza a tener lesiones. ¿Qué quiere decir? Hay muerte de células o hay disfunción de células. Entonces, vamos a reemplazar esas células dañadas por células completamente nuevas y competentes. Estas células nuevas y competentes vienen de una madre, una célula madre que está en nuestro cuerpo para dirigirse hacia cualquier región de tu organismo que tenga una lesión, tocar a las células vecinas, y en el momento en el que hace ese contacto con las células, empieza a tener esa comunicación. Y nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, ¿sabes qué? Yo soy célula muscular y yo lo que hago es contraer y relajar para dar movimiento. Ah, perfecto. Entonces, en este momento, yo me convierto en una célula muscular y comienzo a hacer esa función específica. Ya me especializo, ya tomo la función que tú me estás requiriendo. Entonces, es un proceso que lleva a tu cuerpo de una forma natural desde que nacemos. Es la forma como él repara tus tejidos. Una lesión en un niño que se fractura, ese es el mismo mecanismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia y por qué los adultos no se llevan a cabo de una forma tan fácil? Pues porque conforme va pasando la edad, la capacidad de nuestro cuerpo de liberar esas células va siendo disminuida, se va acortando, va siendo cada vez menos abundante. Entonces, la idea es que recuperemos y nuestro proceso de entendimiento, nuestra hipótesis que nos lleva a eso es precisamente ver, bueno, por qué o cómo podemos ayudar a que una persona adulta tenga una mayor liberación de células de las madres adultas de una forma natural. Qué bueno, qué increíble. Es que con este producto, el RCM de Stentek, ¿cómo nos podemos ayudar con este producto? Pues yo entiendo que cuando te puede ayudar a mejorar, y no importa, a veces las personas dicen, no, pero yo no estoy enfermo, pero no saben que si tú tienes un proceso de ayuda constante, el envejecimiento se va a retardar. ¿Qué hace este producto de Stentek, el RCM específicamente, en nuestro cuerpo? Cuando entra en nuestro cuerpo, ¿qué es la función que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace el RCM? El RCM fue diseñado precisamente para apoyar la fisiología, ¿qué quiere decir esto? La normalidad de las células de las madres adultas, imitar el proceso o ayudar a mejorar el proceso que de una forma natural tu cuerpo debería de hacer. ¿De acuerdo? Consta de tres productos que tenemos aquí en la muestrita, Stream Release, que es el liberador, ¿sí? Por eso es RCM, liberador de Release, el del Flow, que es de Circulation, de Circulación y al revés, perdón, y el MigreStem, es que estoy viendo la pantalla en espejo, perdónenme chicos, y el MigreStem que es precisamente la migración celular, ¿de acuerdo? El que nos ayuda a dirigir las células hacia el punto, porque precisamente esa es la fisiología de las células madre. Las células madre se liberan de médula ósea, que es donde tenemos mayor cantidad de estas células en nuestro cuerpo, hay otros nichos, otros nidos de células madre en diferentes órganos, pero el más abundante, el más importante es nuestra médula ósea, ¿sale? Entonces el Stream Release, ahora sí ya la tiné, el liberador, precisamente nos ayuda a liberar un 53% más células madre adultas de las que tu cuerpo pudiera hacer unas condiciones normales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tienes mayor cantidad de células en disposición para que tu cuerpo pueda reparar esos tejidos, específicamente hablando de la artritis, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a dirigirse y va a empezar a hacer la articulación nuevamente, a fusionarse adecuadamente en el huesito, a empezar a reparar el músculo o los ligamentos o los tendones o los tejidos alrededor, la parte de los vasos sanguíneos igual, circulación, las células tienen que circular por torrente sanguíneo, tienen que llegar a un lugar específico que está lejos de la médula. Entonces, gracias al flujo sanguíneo es que ellos se transportan. Y finalmente el Mirror Stem, que les dirige, les dice tú tienes que posicionarte en este lugar, porque en este lugar está la lesión. Doctora, qué información tan extraordinaria. Gracias por su asistencia. Pero tenemos otro programa, ya sabe usted que está del otro lado de la cámara. Vamos a tener otro programa con la doctora Liz Leo desde México. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Salud, vida y prosperidad. Un espacio diseñado especialmente para usted. Gracias por estar en sintonía con nosotros.